Hola queridos amigos de Televida, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Su canal, el canal católico de la familia. Hoy nos hemos trasladado hacia Santiago de los Caballeros. Sí, la ciudad corazón donde se llevan a cabo las fiestas patronales en honor al santo Santiago Apóstol. Se llevará a cabo la solemne Eucaristía en honor a los artistas y los comunicadores. Veamos qué pasa. Qué alegría, patrineros, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Los fariseos, los escribas, no querían aceptar a Jesús. Querían ver pruebas, querían ver muchas cosas. ¿Y qué pasó al final? Por más milagros que hizo Jesús, por más pruebas y evidencias que le presentó, siguieron sin creer. Y todavía hoy, se le hace difícil a los judíos creer que Jesús es el Mesías. Y es que para poder ver a Jesús, hay que verlo con los ojos del alma, no con los ojos de la razón. Porque en cuestiones de fe, dos y dos, no son cuatro. Y el arte es testigo de esa huella de la fe. Porque las principales piezas musicales son religiosas. Las más grandes obras de la escultura son religiosas. Igual de la pintura. Y es que el pintor, el escultor, el artista, el comunicador, es un instrumento para que Dios hable, se comunique. Porque, imagínense cómo floreció el arte, porque no había televisión, por supuesto no había celulares, no había nada de estas cosas. Y la radio, se necesitaba el arte para llevar, el teatro, para comunicar. Y por eso siempre aliado a los artistas está el Señor, poniendo allí en el corazón del artista lo que Él quiere comunicar. Por eso, esta pregunta que hay al final de la profecía de Miqueas, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? que sea fiel al derecho, que sea fiel a la verdad. ¿Y qué se le puede pedir a un periodista, a un comunicador, que sea servidor de la verdad, no de los intereses de nadie, sino de la verdad? Por eso la responsabilidad es más grande, cuanto más poder tenemos en nuestras manos, como lo es la comunicación, el periodismo en estos tiempos. ¿Cuánto bien se puede hacer cuando se comunica la verdad? Pésele a quien le pese, porque sólo hemos de servir a la verdad, objetiva. Si alguien se molesta, siéntase bien, porque está haciendo su trabajo. Pero, ¿cuánto mal se hace cuando no se sirve a la verdad, sino a los intereses y a la agenda oculta de los políticos? ¿Qué problema tan grande? ¿Qué tentación tan grande cuando no hay con qué mantener los medios, los programas? Y aparece un político y dice, encárgate de mis relaciones públicas, te voy a pagar bien. Y está bien que lo haga, si siempre sirviera la verdad. Te voy a mandar de embajador, para qué sé yo a dónde, te voy a mandar para qué sé yo. y poco a poco le van envolviendo de manera tal que es imposible servir a la verdad, porque no se puede servir a dos señores. Hoy, hay que resucitar el prestigio de los periodistas, hay que sacudirse y volver a los fundamentos del periodismo y de la comunicación y del arte. Vamos a dejar la huella del bien y de la verdad y de la decencia, volver a poner de moda los valores, no la búsqueda. Estamos en el momento solemne de las ofrendas. Dios es creador de toda belleza. Dios es el creador de todo bien. En este momento presentamos una obra de arte de nuestros artistas representativos de nuestra ciudad corazón. ¡Gracias! 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 Bien, Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y enciende en nosotros la llama de amor. Te pedimos, Señor, que nos asista a la virtud del Espíritu Santo para que por tu misericordia purifique nuestros corazones y nos defienda de todo mal. Amén. Ruega a Dios por nosotros, glorioso patrón Santiago. Ruega a Dios por nosotros, glorioso patrón Santiago. En 1959 fue instalado el primer canal privado con el nombre de Radio HIN Televisión conocido como RAINTEL y fue en Santiago, en esta ciudad de primacías, la fecha de instalación en que prendió la idea y se constituyó la empresa como tal y el propósito de hacer una planta de televisora correspondió justamente al 25 de julio, año 1968, coincidencia con el día del patrón Santiago. Este miércoles, medio siglo, se cumple de ese acontecimiento que es un hito en la historia de los medios de comunicación, es un hito para Santiago al tener el primer canal de televisión del país. Gracias. Muy contento de haber sido invitado a compartir con la fiesta de mi ciudad, porque soy santiadero, digo como el club, así. Creció una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, que el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su rama estaba corrió a salvarla solicitó y veloz y cada vez que con el pico la tocaba sumergía en el agua como la flor. El colibrí la percibió constante sin dejar de buscarla en su aflicción y cayendo desmayado en la corriente corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que la vida les cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me quieres mi pasión es el torrente y tú la flor. yo soy el colibrí si tú me quieres mi pasión es el torrente y tú la flor. no me pidas que te deje no lo vas a conseguir el amor que llevo dentro el amor que llevo dentro me acompaña hasta el fin no quieras que no te mire si tus ojos son mi luz dos luceros que me alumbran en la noche la razón del mar azul porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche y va prendido como un broche en mitad del corazón porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche y va prendido como un broche en mitad del corazón el retrato de mis sueños lleva tu cara pintada no quieras que yo lo borre no quieras que yo lo borre o se morirá mi alma porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche y va prendido como un broche en mitad del corazón guardo tu amor en mi mesita de noche lo guardo como un broche yo lo guardo guardo tu amor en mi mesita de noche la cabeza de mi alma guardo tu amor por las noches guardo tu amor en mi mesita de noche yo tengo tu amor todas las noches porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche y va prendido como un broche en mitad del corazón que yo guardo tu amor en mi mesita agradecer la presencia de diferentes presidentes dirigentes de gremios de la comunicación Juan Carlos Bisonó del Instituto de Protección del Periodista Américo Cabrera presidente de la Asociación de Cornistas Deportivos de Santiago con más de 80 años nuestra asociación José Batista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Nelson Reyes del Colegio Dominicano de Periodistas Pablo Rubiera en representación de la Asociación de Locutores de Santiago y hoy día de la Radiodifusión entre nosotros hay una persona que ha aportado tanto a esta sociedad a través de Radio Amistad Don José Enrique MacDuga un aplauso para usted gracias por tanto aporte usted es un modelo de comunicación aquí en nuestro país y más allá agradecer una vez más el señor Tomás Morel que me ha invitado ha invitado a Televida canal de la familia también VIDE FM Radio ABC que llegan también por acá gracias por hacernos parte de su fiesta que es también nuestra fiesta el señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre ¡Gracias!